Apretando de fuera abajo, el toro se intenta derribarlo y sigue en la jugada, sigue el tequicardio, lo estamos viendo, lo está apretando, es el primero respetable público, casi lo junta, lo sorprende este toro, vamos a ver que me reparo, el hombre pidelazo, venga a la rienda temprano ciclo señores. El hombre va a bloquear la escuela, tornadito y enamorado, tornadito y enamorado, por favor, va a bloquear la escuela, ahora mis amigos, se bajó la loma, y allá le aplaudimos, el cuerpo está corriendo, el tiempo va corriendo, frente a campo, y aquí está la salida de este cacicardio, aquí lo tenemos, este toro motivado, levantando el cuadril, y el hombre con la mano izquierda, entre el abierto y el cuero, apretando de fuera abajo, el toro se intenta derribarlo y sigue en la jugada, sigue el tequicardio, lo está moviendo, lo está apretando, es el primero respetable público, casi lo junta, lo sorprende este toro, se abre la puerta, dale este brazo, es el tornadito, y ahí está, es el cuero, ya está arriba, junta, levantando la polvadera, cerrando la caja, porque sufre, el huevo del camarón, está sufriendo arriba, se está flojando, se agarra, se vasfija, una monja, me llega, y se cerró, se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude, la gente disfruta, el toro, 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 Y tercero, imponente enamorado ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Venga, dame confianza Agarra más confianza Y el robusta el filo Y allá está La falla con este Se ha enamorado Que el chico se vea Y ese niño todo lo que lo lleva arriba La gente aplaude La gente disfruta Es toda la ilusión Y todo se lo quitó Y tercero, imponente enamorado ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Venga, dame confianza Y este hombre lucieno Es la taparera de color Y arriba Quiero ver el aplauso que tiene De la negra ¡Fue bloque! ¡Viva! ¿Quién está? La salida de este Primero por uno Levanta a Madrid Y con el oro Este por arriba Es que en los oro Lleva la vuelta maldita la gente aplaude, lo devante, lo devolva, quíteselo, quíteselo, ayúdalo por favor, ayúdalo, quíteselo, paramédicos, 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 monte espectacular, acabando con dramatismo, paramédicos. ¡Viva! ¿Quién está? La salida de este prieto por nulo, levanta, cabrines, pico, peso, es el gol arriba, saquenlo solo, lleva la vuelta maldita, la gente aplaude, lo devante, lo devolva, quíteselo, quíteselo, ayúdalo por favor, ayúdalo, quíteselo, paramédicos, 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 monte espectacular, acabando con dramatismo, paramédicos, por favor, paramédicos, para él, para él, se abrió la vuelta, y ahí está la jugada del catarro, tenemos el lomo de este veracruzano, mostrando perfectamente todo, tenemos la jugada, se abrió la jugada, se abrió la jugada, se está moviendo la jugada, se está moviendo la jugada, una tarumpa por tanto carajo, y ahí está, y ahí ya sigue, en un entorno, con este veracruzano arriba, se abriendo, se acaba, se acaba, se acaba, me parece que lo aseguramos, señores, asegúrenos, 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 aseg de todo espectacular, con una buena salida, ahí está el toro raticando, el toro chicoteo se va a la vuelta, el cambio elegante, el chicoteo es ingenio del centro, y ahí está a todos amigos, jugamos este lucerito, apretada la escuela, este es el amor en las balanas, y ahí está ese toro que se levantaba en varias ocasiones, moviendo la escuela para ver que mandaron, le ponemos el rato, ven palos dice, quedado, lo seguidamos, el toro dulcerito, la alegría, la paz, se la con el amores, le regalamos el aplauso, y que el aplauso, el mil amores de Alvarada, venga rey de corazones, Rancho San Cristóbal, toro 910, este toro espectacular, con una buena salida, ahí está el toro raticando, el toro chicoteo se va a la vuelta, el cambio elegante, el chicoteo es ingenio del centro, y ahí está, amores amigos, jugamos el tercer lucerito, apretada la escuela, este es el amor en las balanas, Rancho Llegolet, fórmese todo, chigrillo, por favor, copa de Guadalupe, y ahí está el papá, y ahí están las piernas explosivas, desde todo el rey de cero, la copa arriba, se mete cintura, se vaya hacia el frente, la cintura de Gertiolzán, de Álvaro, y ahí está el aplauso, regáleselo, que el torneo, mi copa de Guadalupe, y ahí está el papá, y ahí están las piernas explosivas, desde todo el rey de cero, la copa arriba, se mete cintura, se vaya hacia el frente, la cintura de Gertiolzán, el torneo, mi copa arriba, se abre la puerta señores, y ahí está la salida, y ahí está la jugada, El chicoteo y el cabecejo de ese par, pero digno de oro Junto a la puerta, somos piratas adversarios, moviendo la cabeza por ambos lados Pero el cuello está abriendo caminando por el estrella que está de gallo Que ustedes le dan permiso, amables amigos ¡Venga el lazo! ¡Asegúralo, asegúralo, asegúralo! ¡Vamos a brindar el apoyo, vamos a brindar el apoyo de Manuel Vendero! ¡Ayúdenlo! ¡Lóvense el aplauso! ¡Légalense! ¡Juntiago a paso! ¡Diabren la puerta, señores! ¡Y hoy está la salida! ¡Infagante! ¡El pueblo y vendero! ¡Pueden cruzar a la izquierda! ¡El pelajero, la fiesta, la pinta! ¡Esto va a ser un cambio elegante! ¡Juntiago a lo diestro! ¡Y ahí está la jugada! ¡El chicoteo y el cabecejo de ese par, pero digno de oro! ¡Junti a la puerta, somos piratas adversarios! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Carta ganadora es! ¡Cuatro de espadas! ¡Cuatro de espadas y acaba de ganar su camisa! ¡Y una noche de pasión con el toro! ¡Cuatro de espadas! ¡Cuatro de espadas tiene premio a la una! ¡Cuatro de espadas tiene premio a las dos! ¡Si no llega! ¡Pero Montes! ¡Vaya formando para el cliente! ¡Vaya formando para el cliente! ¡Rancho los primos! ¡Pero me la cuenta! ¡Pero me la cuenta el lucero! ¡Amenaza de que eres de arriba! ¡Y rota hasta el gallo! ¡Ya ya está! ¡La jugada de este toro! ¡Tiene espalde! ¡Chicos! ¡Tiene regalo! ¡Este lucerito! ¡Se aprieta! ¡La pinta abajo! ¡Delegancia del toro! ¡El aguanto del jinete! ¡Este lucerito! ¡Vantando a ese tigrillo! ¡Y así se levanta! ¡Y el público! ¡Le regala este aplauso! ¡Que hasta lo este aplauso! ¡Este chifrido! ¡Y aplauso! ¡Y una bosta! ¡Viene esta por el lucerito! ¡Gantemos la queda! ¡Número 11! ¡Este tigrillo! ¡Y este lucerito! ¡Vantando a ese tigrillo! ¡De santo domingo! ¡Toro tigrillo! ¡Y de llano porque el lucerito! ¡Tenga cuidado! ¡Con este toro! ¡Que su familia esté buena fibra! ¡Vantando! ¡Britando el apoyo! ¡Britando el apoyo! ¡Se bajó el lucerito! ¡Toro tigrillo! ¡Vantando a ese tigrillo! ¡Echele coraje! ¡Echele coraje! ¡Echele coraje! ¡Y este toro se llama 45! ¡Vaya formando el toro de Rancho Lalaja! ¡Toro Malacara por favor! ¡En los coriles! ¡Malacara de Rancho Lalaja! ¡Nos vamos a esta monta! ¡Número 12! ¡Sabe 45! ¡Nos vamos a esta monta! ¡Nos vamos a esta monta! ¡Este muchacho contentido! ¡Venimos! ¡En los coriles por favor! ¡Y el Chito prepara! ¡El Chito apunta! ¡Y aquí está la gran jugada! ¡De la mala fianza! ¡Prieta de los chitos! ¡Prieta de los chitos! ¡Se le cayó el berijero! ¡Y lo lleva perfectamente! ¡Chito de la Villa de Místia! ¡Es el Chito de la Villa! ¡Es el Chito de la Villa! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Todo número 13! ¡Venga el brazo! ¡Venga el brazo! ¡Lo aseguramos por favor! ¡Señores corporales! ¡Ahora listo! ¡Ahora listo! ¡Todo Bucana! ¡Rento Rosario! ¡Solo Bucana! ¡Solo Bucana! ¡Tenga cuidado! ¡Vamos a bajar! ¡A ese muchachón! ¡De lado arriba! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Chito de la Villa de Místia! ¡Ahora le viene a buscar! ¡A castigar ese torno! ¡Eseんな va la cara! ¡Sale ese brazo! ¡Sale Peña en el brazo! ¡Y aquí está! ¡Este chito está colgado! ¡Se fue a la chita! ¡Venga el aplauso! ¡Venga ese aplauso! ¡Qué Torazo! ¡Compas del Crimina Mundial! ¡Acantar este tono! ¡Este de la Madagana! ¡Sale ese Torazo! ¡Sale este en el Torazo! ¡Y aquí está! ¡Este compa está colgado! ¡Se fue a la compa! ¡Venga el aplauso! ¡Venga ese aplauso! ¡Qué Torazo!